Y me presenté a la Cayetano Heredia, ingresé a la Cayetano Heredia, estuve dos años estudiando, para esos tiempos se llamaba estudios generales, estudié los estudios generales y el segundo año el seguro Selinka me dice, me comunica, sabe que el seguro ha entrado en una crisis, aquí no más la beca. Ahora, fui a averiguar, felizmente terminé los dos años en Cayetano Heredia, sin un solo jalado, hasta el último día. Bueno, me quitaron la pensión, entonces en ese momento fui a averiguar, ¿y cuánto era la mensualidad? 20 mil soles, primera dificultad para ser médico, 20 mil soles era la mensualidad en la Cayetano Heredia. Estoy hablando de los soles antiguos, porque ha habido... ¿y cuánto ganaba mi padre? Mi padre profesor, 6 mil soles, 6 hermanos. Oye, a esa edad, los 17 años, ni conversar para el padre, para decirle, hazte un esfuercito para pagar los 20 mil soles. Caballero, perdí, dije, en esta vida se gana y se pierde, me tocó perder. ¿Qué hice amigos? Fui de embajada en embajada, y recuerdo que llegué a la embajada de los Estados Unidos, soy ex alumno de la Cayetano Heredia. ¿Cómo? Dice, sí, no puedo seguir, necesito una beca para ser médico, porque eso es lo que tienen que proponerse ustedes, si quieren algo tienen que cumplirlo, no hay obstáculos, no tienen que encontrar obstáculos. Y ¿saben qué les me dijeron a nosotros? A mí me dijeron en la embajada, está bien, te damos la beca, pero siempre y cuando tú domines el inglés. Nuestro profesor, Valencia, nos enseñaba solamente para saludar, pues, para probar con un 11, con un 12, o sea, nuestro inglés, perdí la beca, y así. Pero toda la actividad que hacía de embajada en embajada, en nada le conté a mi familia. O sea, no había, no había, no había conversación. Es que somos conscientes al terminar ya la secundaria, ya podemos vivir. Y seguí tocando, tocando, hasta que me dicen, ándate a Lina Beck, Instituto Nacional de Becas. Presenté mis documentos, que había terminado en la Cayetano Heredia, siguiente por favor, y a los, a los tres meses, llega una carta en otro idioma. Mis padres no entienden. Bien, llegué a esta ciudad. Llegué a Rostov-Nadanup. Rostov-Nadanup es una ciudad que queda a orillas del Mar Negro, en la Unión Soviética, a vivir siete años. Siete años donde ustedes, donde nosotros que vamos ahí, estamos solos, no estamos con los papás, con los hermanos. Solito nos cocinamos, solito nos lavamos, solos, hacemos todo. Si no queremos estudiar, no estudiamos, nos mandan de regreso. O sea, aquí, con esta formación que salimos nosotros, tenemos la decisión, o cumplo o no cumplo. Pasaron siete años, y ya se imaginan, como decía mi amigo, siete años vivir en un mundo donde la gente era socialista. Era en ese momento socialista. La gente no creía en Dios, y no cree en Dios. Y hay muchas conversaciones, y muchas cosas que les gustaría contarles. He conversado con gente que ha estado en la Segunda Guerra Mundial. En esos viejitos que tienen sus insignias con decoraciones, que se van al parque y se sientan ahí. Y nosotros, para practicar el idioma ruso, entonces nos ponemos a conversar con ellos, y te cuentan, así, cosas que han vivido ellos. ¿Cómo ha sido la guerra mundial en vivo? O sea, ellos van al parque solamente para contarte. Y nosotros para practicar el idioma ruso. Terminamos el de la Unión Soviética como médicos cirujanos y como profesores del idioma ruso. Siguiente pregunta. Llego al Perú. ¡Oh, realidad! Cuando estamos allá, la carrera, no hay competencia de nada. Ahí nos enseñan que, como este ejemplo de la moxacilina, es un antibiótico derivado de la penicilina, que sirve para los gran positivos, unas bacterias gran positivas. ¿Dónde se ubican estas? En las partes respiratorias, primeramente. Llego a la primera farmacia, ni un solo nombre conocía. Dije, aquí acabó mi carrera. No conozco ni un medicamento. ¿Y el médico qué es? El médico es el que te ve, te examina, tienes tal cosa, y te receta las medicinas. Llego al Perú y sorpresa. La moxacilina tenía todos estos nombres. ¿Qué? ¿Tengo que aprenderme de memoria de todos esos nombres? Y de todos los medicamentos, ¿sabes? Porque a nosotros nos enseñan los medicamentos en su nombre básico. En la moxacilina, en cualquier farmacia de la Unión Soviética. Llegas acá al Perú y todos estos nombres. Y cuando recetar el amoxidal, cuando recetar el amoxil, cuando recetar el amoxipen. Entonces me di cuenta que aquí existe una competencia de laboratorios. Aquí existen las visitadoras médicas, que van donde el médico, tocan el consultorio del médico, ingresan y le dicen, ¿sabe qué? Este es un regalito, pero recétenme esta medicina. Hay medicamentos que llegan a costar hoy en día 5 mil soles. Una medicina para curar el cáncer, una sola medicina cuesta 5 mil soles. En el Seguro Social hay un documento que dice que sí, nosotros tenemos que comprarle esa medicina. Muy bien, el especialista, generalmente el oncólogo, el reumatólogo, recetan la medicina. Pero ¿a cambio de qué? Amigos, nos comercializamos. Si tú me recetas esta cantidad de medicinas, tú tienes un curso pagado a Australia y de vuelta, 5 días ahí de hospedaje. Yo tengo un colega, que conozco un colega, que todos los meses se va, ha estado en Inglaterra, ha estado en Australia, se va a Canadá cada rato. ¿Y sabe por qué? Por recetar. Acá en el Perú, el médico, hoy día el médico en el Perú, por el sueldo que recibimos, la mayoría trabaja en diferentes lugares. Si ustedes compran el comercio de los domingos, hay una parte entera donde se necesitan profesionales. Y se necesitan médicos en diferentes lugares. Todas las especialidades, desde médicos generales hasta especialistas, nos solicitan. Yo terminé la especialidad de medicina interna en el año 2000. Y les cuento esto porque esta realidad es la realidad de muchos médicos. Yo llegué a trabajar en estos 5 lugares. Trabajé simultáneamente en el Hospital Sabogal, en el Hospital Hipólito Unano, en las ambulancias de Cardio Móvil, trabajaba en la clínica La Misericordia, trabajaba en la clínica Abadilla. La parte bonita era que a fin de mes recibía 5 sueldos. ¿Cierto? Chévere, ¿no? Pero salía de la casa un lunes a las 7 de la mañana y regresaba a la casa un miércoles a las 9 de la noche. Me llevaba con mi maletín, con todos mis implementos. Todavía uno es joven. Y eso es de muchos médicos. Muchos médicos trabajamos en diferentes lugares, como les digo, porque lo que nos pagan acá no es lo que queremos. ¿Y sabes cuándo dejé de trabajar en estas clínicas, en estos lugares? Con esta anécdota. Era a las 3 de la mañana. Yo trabajaba en las ambulancias. Ahí uno ingresa a trabajar a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana del día siguiente se va 24 horas en ese carro para correr al lugar donde nos están solicitando. Era a las 2 de la mañana y nos llaman. Nos dan la dirección. Hay una señora que está enferma. Entonces me voy, el chofer, el técnico y el que habla. Hemos llegado a este lugar, una casa. Yo voy, lo examino a la señora, le veo. Un dolor abdominal simple. Le receto la medicina. En mi delante el técnico agarra la medicina, le pone a la vena. Le puso a la vena, pasó 5 minutos y la señora, gracias doctor, ya me pasó el dolor, ya me siento bien. Muy bien, vámonos. Y el técnico es el que agarra la factura y le hace la factura. 116 dólares. Y el señor agarró la plata, sin nada, tome, cóbrese. Subimos al carro de regreso y dijimos, bueno muchachos, con el chofer y el técnico, saquemos nuestra cuenta, cuánto me corresponde de esos 116 soles a mí, a ti y a ti. ¿Sabe cuánto me correspondía a mí? 6 soles. Al técnico, 4 soles y al chofer, 3 soles. De 116 dólares. Oiga, ¿y dónde se va la plata? Antes había dos ambulancias, ahora hay seis ambulancias. Solamente para los dueños. El médico que quiere, que no ha estado en el Salesiano, de hecho. Se hace dueño de clínicas, se contrata médicos y los empieza a llevar. Yo dije, no, yo no vuelvo a trabajar en estas clínicas. Y me alejé. Y me fui de estas tres y solamente me quedé en mi hospital sabogado. Lo mismo existe en los análisis del laboratorio. En los análisis del laboratorio, la señorita bien vestidita, entran a los consultorios de los médicos y nos llevan las boletas, las órdenes para el laboratorio. Y nos dice, ¿sabe qué? Resete usted todo lo que usted quiera, todo lo que no haya en el hospital. Nosotros lo vamos a hacer. A cuanto más análisis tú le hagas, llegue el fin de mes y te llegue el sobre cerrado. A más análisis, ese sobre se hace más gordito. Oiga, ¿dónde estoy trabajando? Y hay una competencia. Siguiente, por favor. Antes, una persona venía con un dolor de cabeza y les hacíamos todos los exámenes neurológicos. Mire por acá, mire por allá, mire para arriba, mire para abajo, camine 10 pasos, regrese 10 pasos. Hoy en día, un paciente llega a ciencias neurológicas con un dolor de cabeza y de enfrente le mandan a hacer una resonancia magnética. Porque esa es la tecnología de hoy en día. ¿Cuánto cuesta una resonancia magnética? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea cuánto cuesta? 300 dólares. 400 dólares. Es verdad, 400 dólares. Oiganme, ¿creen ustedes que de esos 400 dólares un porcentaje no recibe el médico? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que no sí. ¿Que vamos a trabajar así? ¿Nos vamos a olvidar de nuestros valores? De nuestra formación, de lo que hemos recibido acá. No, no debemos olvidarnos de nuestros principios. Siguiente. Es por eso que ustedes se han enterado. Hemos salido 33 días a las calles. Hemos puesto una plataforma de reclamos. Pero el único reclamo real, el que hemos pedido, es que nos aumenten los sueldos. Y efectivamente nos ha aumentado. Siguiente, por favor. Hemos estado 33 días en las calles. El hospital Sabogal se ha hecho presente. Y el que habla es el representante del hospital Sabogal. Pasó la huelga de salud. Empezó la huelga del MinSA. 14 mil médicos en las calles. Igualito. Un médico general, un médico general en Estocolmo empieza ganando 5 mil dólares. En el Brasil 3 mil dólares. En el Perú empezamos con 1.500 soles. 2 mil soles. Entonces, hoy en día nos han escuchado a estas dos huelgas. Siguiente. Nos han escuchado. Esto es solamente para enseñarles que en toda mi formación que tengo 27 años de médico en la seguridad social. 27 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo, caramba? 12 años en cargos directivos. Pero para mí lo más bonito es en el hospital del seguro de Huánuco. ¿Alguien conoce Huánuco? ¿Nadie? Ahí está. El seguro de Huánuco. Para el tiempo que estuve ahí trabajábamos 14, aproximadamente 400 trabajadores. Fui el director dos años y medio. El hospital de Fiori. ¿Quién conoce el hospital de Fiori? Acá en el paradero de Fiori. No se ve bien, pero ahí estoy con bigote todavía. Director igualito, dos años y medio. Fueron las cosas que me... Y para contarles a ustedes algunas historias. Algunas historias que a ustedes que uno se siente con la bendición de María Auxiliadora. Estaba en el primer año de la residencia. Residencia se dice formación para ser especialista. En esos momentos me gustó mucho la práctica. Yo era de las personas que me gustaba la práctica. Hacía las punciones al torax, hago las punciones abdomen, a la columna lumbar, el catéter venoso central. Siempre me ha gustado. Entonces, cuando llego a la guardia a las 7 de la noche, los que se iban me dicen Armando, has llegado a tiempo. Hay cuatro personas para entubarlo. ¿Qué es entubarlo? Entubarlo es este procedimiento en el cual nosotros ponemos ese aparato que se llama laringoscopio. Para ponerle un tubo a la parte, terminando la faringe, hay dos conductos. Uno que se va al estómago y otro que se va a las vías respiratorias. Entonces, colocar el tubo a las vías respiratorias no es fácil. Hay que tener mucha práctica. Y yo lo tenía bastante práctica. Ese es el procedimiento de entubación. ¿Qué había pasado? Me dice, ¿sabes qué? Aquí está la señora. Una señora de aproximadamente 70 años. La señora de Defence Gracias.